Vámonos con el último tema, gracias a este tema, para nuestra agenda y a la Unión Americana que nos la han pedido. Vámonos a bailar, se llama la segunda parte de Si te hubieras quedado. Busco carne de sombra, zona 7. La banda de copla en las carnas. Gracias por las noches. ¿Cómo dice? Me hay gana. La hermosa Wendy. ¡Ahí! ¡Escúchela! Toda la banda de Zacatean, de la Amazona Puebla. ¡Escúchela! ¡Escúchela! La lección. ¡Siete de abril ya nos vemos! ¡Roy Bucanero su aniversario! ¡Penoso de años trece! ¡Ahí! ¡Ahí! Gracias a los Budas de la maldita libertad. Sallas, Negros humanos aún, Junio Chiqui, 태ón, Negos, Noche y una de Momosa, Y el mamá Sopiojo, Andinos Infernales San Antonio, Cacalotepe Cacarone, Chico, Bandagracio, Es el seno que marcaba mi sendero, Y daba de llorar. No queremos más ni menos Tortilla Saluda a mis pandillas El gaso El sonidito que me gusta El flipi El ingeniero Gerardo Cepeda Todos son malditos, gracias Buenas noches Último una página que sale New York El gabonés Aldo Mozo Todo el barrio del hueso Sonido fantasía Sonido rebelde Santoro Perruganita Guaraguanas Chamaco Lornita Mamadito Calderón Calucha Donas Gracias a todas Estafania Gracia Saluda a su ciudad Obregona Richi Vandolo Guambi Tomillo Siemplas Giovanna y su amor Lunita Erika Solín Calimán Gracia Todos los burlan en la maldita libertad Los pioneros La Habana La Habana que hizo historia Soy como una espuma Subí, subí Estamos a morir Saludos Alberto Cucho Rocco Juanito Saludos especial Lucito Luna 10 y Luna Hasta la próxima Marí Rosales Marí Rosales Pelos Uraños Tres San Luis Aguiloyoca Ese rebelde de metal Y de una de momosa Que lucha de guerra Se pasan a liquidar Chino carpinería de sabor Siempre contigo Fandama Surayas Tres San Luis Aguiloyoc Sonido Bron Alex Dos Tres A veces Me hundo en la tristeza Y en la soledad Viene mi compadre Caliruma Para cerrar con broche de oro De miseria está Caliruma De mis penas Eres gloria Eres con el amor Y ahora tengo que llorar Tengo que llorar Tengo que llorar Tengo que llorar Y la caricia Que me arrancaban las penas Y ahora tengo que llorar Y ahora me hicieron Que marcaban los senderos Y ahora tengo que llorar Luces arriba Luces abajo Felicidades Vaname tu trabajo Melocho y Mane Chuchito Papaya Ixala Llorar Siempre micheladas La bruja El lleno de la San Pensilvani La vieza San Navarro Al mole de hoy Al maldito barrio negro El guichis mama Poca Melocho Ten Quare ega Ixala 2017 Cel Gracias por ver el video